CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra emisión de Canal Puebla. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los 5 datos curiosos relacionados con el sexo, con la sexualidad, con los besos y todo este rollo. Por si ustedes no lo sabían, en Polinesia las mujeres tienen un promedio de 3 veces por noche de tener relaciones sexuales. Esto a partir de los 18 años. Cuando cumplen los 30 solamente tienen un promedio de 14 veces semanales. ¿Qué tal? Vayan mujeres, ¿no? Bueno, por si ustedes tampoco lo sabían, una relación sexual dura aproximadamente 39 minutos. Yo me acuerdo que había un dato también de que el cerdo tenía un orgasmo de 30 minutos. ¿Qué pasó? No inventen. Número 3, tercer dato curioso. Resulta que un beso siempre es saludable. ¿Por qué? Ahí les va. Es bueno para la salud, previene enfermedades y además aumenta el autoestima. Ah, ¿qué más queremos? A besar se ha dicho, señores. Punto número 4. Si ustedes creen que el tamaño no importa, pues bueno, chéquense esto. 8 de cada 10 hombres piensan que el tamaño no importa. Sin embargo, las mujeres decimos que sí le importa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Importa o no importa? Y dato número 5. ¿Sabías que la posición favorita de los mexicanos es la de perrito? ¿Pero qué me dicen? ¿A poco no todos conocen la del chivito al precipicio? Bueno, yo soy Emma Chávez y esto fue para Canal Puebla. Les mando un beso. Nos vemos a la próxima. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.